Dicen que no hay amor Como el primero Pero yo no lo acepto Ni concibo la razón Yo solo sé Que de verdad te quiero Con la experiencia que tengo Te doy mi único amor Eres lo más grande de mi vida En tu amor encontré Lo que tanto busqué Esa dicha perdida Si sufrí, si lloré Si reí, si canté Hoy se me olvida Mi dolor se acabó Todo lo disipó Tu presencia divina Por eso yo no estoy De acuerdo que el amor Valera al de ser primero Porque este que te doy No hay comparación En todo el mundo entero Eres lo más grande de ellos Mi vida En tu amor encontré Lo que tanto busqué Esa dicha perdida Si sufrí, si sufrí, si lloré Si sufrí, si lloré Si reí, si canté Hoy se me olvida Mi dolor se me olvida Mi dolor se acabó Todo lo disipó Tu presencia divina Por eso yo no estoy De acuerdo que el amor Valera al de ser primero Porque este que te doy No hay comparación En todo el mundo entero No hay comparación 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 Gracias.